La máscara del diablo El alba y la gloria de las septas En un negocio en el que vendían máscaras, entra un jovenzuelo muy tímido y dice Dame esa máscara que está encima de aquel escaparate El empleado pensó, voy a vender la máscara que nadie ha querido comprar Toma una escalera, baja la máscara, le quita el polvo y se la pasa al joven tímido El joven la toma en sus manos, la mira y se la pone Inmediatamente le da un coñetazo al cristal enfrente de él y lo rompe Le da una patada al cristal de abajo y lo hace pedacitos El dueño del negocio, que lo has visto todo desde su oficina, le grita al empleado Quítale esa máscara para que no bañe todo el negocio El empleado forcejea con el cliente y logra arrancarle la máscara de la cara Y dice, oh, con razón, la máscara tenía dentro un alacrán En este edificio de la gobernación de Mao, República Dominicana Conocí el alba y la gloria durante 28 días consecutivos En la década de los 70, defendí con puños y dientes a esa secta Que me transformó la gloria en el infierno El alba en un oscuro crepúsculo Y que todavía hoy, en el año 2011, sigo dando puñetazos y patadas Porque cambié la gloria por el infierno